Hola jugadores, ¿merece la pena una PlayStation 3 en pleno 2022? Analicémosla. Si instalamos Gen en nuestra PlayStation 3, tendremos multitud de opciones. Una de ellas es que podremos instalar tiendas donde descargar nuestro contenido, los juegos para poder utilizar. Nos permitirá instalar RetroArch para disfrutar de todas nuestras plataformas retro. Nos permitirá jugar también a PlayStation 1. Nos permitirá también jugar a PlayStation 2. Nos permitirá jugar PORTS como este Super Mario 64, un PORTS que se realizó para PlayStation 2. Totalmente descargable para PlayStation 3. Nos permitirá también jugar a este Goto War de PSP. Y como no, también nos dejará mover, evidentemente, juegos de PlayStation 3. Un exclusivo como este, Goto War Ascension. Para mí, un buen juego para completar toda la saga. ¿Así que, para mí, ¿merece la pena una PlayStation 3 en 2022? La respuesta es sí. Te puede dar aún un montonazo de horas de juego y diversión. Si te ha gustado, dale like. Que sepas que esta consola vale entre 40 y 60 euros. Gracias.